Hola, ¿cómo están? Aquí subiendo otro video en familia, 5 minutos en familia Con mi hijo Juanito Hola Con mi hija Marifer Hola Y pues aquí el video se va a tratar de dar una sorpresa Que mi hija... Bueno, cuéntales Marifer Bueno, en primer lugar a mí me gusta mucho la música Me apasiona Y yo siempre he querido estudiar, cantar Pues yo... ¿Participaste en un concurso, verdad? Sí, participé en un concurso Nada más para ver ¿En dónde? En mi colegio Ok, ¿participaron todos o solo la primaria? Solo la primaria Ah, ok Y a ver, cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues me fue muy bien, estuve muy emocionada Hoy me dieron los resultados Yo me sentí muy, muy emocionada Y me sentí feliz Hasta casi gritaba Porque estuve con... Yo estuve y... ¿Y hubieron bastantes participantes? Bastantes Ah, bueno, ¿cuándo fue que empezó la eliminatoria? La eliminatoria fue el 12 de abril Ok Y ahorita te doy la noticia que clasificaste la final Sí ¿Y qué canción cantaste en la eliminatoria? La loca ¿La loca? ¿Y cómo se llama la intérprete? Natalia Soso No, ok Ah, bueno A ver, Juanito, ¿qué opinas de tu hermana? Bien, estoy orgulloso Porque ella se esforzó Y les mando un saludo a los bagres Eso Bueno, entonces, Marifer ¿Cuándo va a ser el evento de la final? Este ahí Va a ser el evento en... 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 El 24 de abril O 23 de abril Ah, ok Tú ya van a confirmar el día Sí, ya van a confirmar Ah, perfecto ¿Y ya sabes qué canción vas a cantar? Sí ¿Te dieron la opción de que tú escogieras? Sí Ah, ok ¿Y te vamos a poder ir a ver o no? Sí Ah, bueno Entonces vamos a hacer una cosa Ese día vamos a subir un video De la canción que va a interpretar Marifer Incluso vamos a subir una canción De la canción que ella interpretó En esa eliminatoria Que de la canción que se llama La loca ¿Intérprete cómo se llama? Natalia Sosa Natalia Sosa Bueno, pues Juanito Nos despedimos Adiós Adiós Yo quiero dar adiós los bagres A ver No se olviden de darle un like Y suscribirse Y en la pantalla Y en la campanita que le den click, ¿no? Para que le notifiquen los videos No olviden like Adiós Adiós